Joao Cáceres aquí en Balón Niga con el Boy Fajardo, patrocinado por Bicicleta Nitro Force, la bicicleta montañera más vendida en Nicaragua, distribuido por Comercial La Fe en el Mercado Oriental y sus distribuidores en todo el país. Bueno, ahora con el equipo del Walter Ferretti. Yo creo que aquí sí vas a jugar, creo que así vas a jugar. El profesor te tiene mucha confianza. Felicidades en este año 2024 y éxito, Joao. Sí, muchas gracias. No, esa es la idea, no. Cambio de mentalidad, empezar el año de la mejor manera. Tengo, bueno, el profesor me está brindando oportunidad y pues en mí queda aprovecharla y dar lo mejor. ¿Cómo te sentís aquí ya en Managua? Un ambiente más distinto, me imagino yo. Sí, claro. Estar en ciudad a veces, en comparación con Diriamba, con Managua, es un poco diferente, pero ya había estado tiempo acá cuando estaba con Lunan y nada, queda acoplarse y dar lo mejor. Bueno, ya mañana, donde era tu casa, que es tu casa, pero que ya no es tu casa, pero usted es tu casa. ¿Me entiendes? A enfrentar a este gran equipo, el Deportivo Ocotal, donde ustedes son los favoritos siempre, pero Ocotal no se puede descuidar, los guerreros son muy peligrosos, Joao. Sí, claro. O sea, sabemos cuánto complica Ocotal en su casa. Un equipo que no te va a regalar ninguna bola, ningún balón, no te va a dar nada por perdido. Y sabemos que va a estar complicado si queremos sacar ventaja y estamos preparándonos para eso, para venirnos victoriosos. Bueno, aquí te voy a entregar a Calcomanía o Balónica, no te la había dado, ya la vas a tener ahí para que la pegue a donde vos querrás y sepas que Balónica, enseñala ahí, Joao. Sepas que Balónica los va a seguir a todo el fútbol nicaragüense, especialmente el Ferretti, que también está aquí en Managua. Así que felicidades a los que tengan por Balónica, ¿qué me le decís? No, que hoy vamos a estar intentando dar lo mejor y que sigan apoyando la página y este proyecto que él tiene. Bueno, muchas gracias, Joao.